¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Los doblajes en latino de nuestras películas favoritas son parte fundamental para la creación de una película memorable ¿Y qué decir de esas interpretaciones que quedaron grabado con mucho cariño en nuestra infancia? El doblaje latino está teniendo mayor reconocimiento a lo largo de estos años Reconociendo así el trabajo de estos actores de voz y actores de doblaje Así que en este video me tomé el trabajo de recopilar los actores de doblajes Que participaron en una de las películas más recordadas de nuestra infancia Estoy hablando de la película de Disney y Pixar Toy Story Cuyas voces nos acompañaron a lo largo de toda la franquicia Les saluda a su amigo Boss Lightyear Les mando un fuerte abrazo Y ahora me voy porque debo regresar al infinito y más allá La voz de Woody es así ¡Vos eres un juguete! ¡Un juguete! ¡No eres un guapián espacial! Sí, esa es la voz de Woody Que es una tesitura bastante más alta de lo que yo acostumbro manejar mi voz Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Mercado Jr. Les mando un abrazo y un saludo muy fuerte Y no olviden que hay una serpiente en mi bota Porque alguien envenenó el abrevadero Y recuerden, juega bonito ¿Por qué hablan nada más de Woody? ¿Por qué de mí no? ¿Por qué lo sacaron del desván? La parte medular de esa película De todas las películas Es el malvado tortocino Claro que sí Ay, mi corcho, ¿dónde quedó? No voten, no, a ver, hasta que me ponga el corcho, ¿eh? Por favor Hola, Cecilia y Andrea Sí, la papa casada, sí, la papa casada Saludos, te enseñas cada cama Eso, mira la siguiente mano ¡Hija! Andy nos va a olvidar No sé ¡Ay, un jardín de juegos! Woody, ya despierta ¡Esto es el final! Andy, ya es un hombre Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Slinky Y quiero saludarlos a todos ustedes Para que vayan con nosotros A conocer Toy Story 4 Que ya está por venir Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jesús Barrero Y yo interpreto a Rex en Toy Story ¡Ay! Ojalá Andy Tenga otro juguete Así yo seré el único dinosaurio dominante ¡Ja, ja, ja! Y yo digo ¡Wii! Soy la Barbie Tía Tiene que ver con Guillermo Montega Es lo máximo ¡Seguro lo máximo! Por favor Guarden sus bracitos Y orejitas En el programa Hasta el final del recorrido ¡Porta! Y hasta acá el video de hoy Si te gustó Dale like O compartir O no sé Lo que vos quieras También Te dejo en mis redes sociales Abajo En la descripción del video Para que le eches un vistazo Seguro te van a interesar Muchas gracias por ver el video hasta acá Y nos vemos en un próximo video gente Un saludo No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel No hay nada que no pueda hacer por ti No hay nada que no pueda hacer por ti No hay nada que no pueda hacer por ti